Afortunadamente aquí en el municipio de Allende, Nuevo León, ha disminuido mucho la incidencia por accidente con motocicleta. Sin embargo, seguimos trabajando con la prevención, utilizar casco, estar al corriente, que registren su vehículo ante el registro vehicular del Estado, que utilice todas las medidas de seguridad apropiadas, que conduzca a baja velocidad, preocupados por la seguridad de todos los allendenses y todos los jóvenes y personas que utilizan su motocicleta como medio de transporte. Le vamos a extender la recomendación, es que favor utilice el casco, el casco salva su vida y puede evitar lesiones de consideración. La única defensa que tiene la motocicleta cuando se impacta contra otro vehículo o que es atropellado o tiene una caída, es el cuerpo. La recomendación más apropiada es disminuir la velocidad, las motocicletas que se utilizan para transporte no son de carreras, son para transportarse de un lugar a otro. Por favor, vamos a pedirle a toda la comunidad, a todo el municipio de aquí de Nuevo León, que haga mucha conciencia para evitar algún accidente como los que se han registrado en otros municipios estos días.